Seguro el�erin Pero voy a jugar Como los beneficios Y por otro lado Ay, vamos a ver Te digo que... Nos vamos a quedarnos así 員ito señor é Vá, vá, vá Cállate, cállate ¡Cállate! ¡F ¡Gafa! ¡F ¡F f f f f f f f ¡Vamos! ... ¡Vamos! ¡Vamos esto! ¡Vamos! 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 ¡Qué gol?! ¡Aquí hay espacio! ¡Vamos! 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 ¡Aguanta! 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 ¡Agu ¡Eh, eh, pasito, pasito! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mira! 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 ¡Mira ¡Fuera! 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 ¡Aire, coja! ¡Aire, coja! ¡Aire, coja! ¡Ale, a ver, venido, tonto! ¡Tinto, tinto, bueno! ¡Ganamos la segunda! ¡Tinto, mismo, quita! ¡Vamos ahí, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, seguimos, vintanso, seguimos, señor! ¡Vamos, seguimos, seguimos! ¡Ah, seguimos, seguimos! ¡Vamos, seguimos! ¡Lea, fuerte, fuerte! ¡Vos votos! ¡Lea, uno, uno, uno! ¡Vamos, mano! ¡Vamos, uno, uno! ¡Vale, otra! ¡Vamos! ¡Atento, atento! ¡Atento, atento, atento! ¡Atento, atento, atento! ¡Atento, 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 atento! ¡Gracias! 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 ¡Sosa 20 x 아이! ¡Gracias! 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 ¿Quieres esto? No tengo frío, en serio. Que no, que no, que no. Está muy bien. ¿Se vio? Sí, sí, sí. ¡Ve, de amarilla! ¡No, no, no! ¡Al lado, vengan! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! 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 ¡No hay falta de los saltos! ¡No hay falta de los saltos! ¡Va, Pedro! ¡Eh! ¡Domingo, bien! ¡Domingo, bien! ¡Domingo, bien! ¡Domingo, bien! ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Cambio, cambio! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente! ¡Vente! ¡Vente, vente! ¡Vente! ¡Vente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me están trabajando con el machillo! ¡Me están hablando con el machillo! ¡Me encabun esto por nuestro hijo de puta! ¡L hijo de puta! ¡Muy bien! ¡Adiós! 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 ¡Se vio cada sus serios! ¡Adiós! geteis con canal ¡Muchas gracias! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Gracias! ¡Puera! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ey! ¡Fuera! Fuera! Fuera! ¡Tenemos la línea, respeta! ¡Ya, Mayro! ¡Ya, Mayro! ¡Fuera! 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 No, yo tengo abrigo. 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 Yo tengo abrigo. No, 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 yo tengo abrigo.